Bueno, por iniciativa de nuestra gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz, nos hemos reunido con ella y con los diputados en esta iniciativa conjunta que tiene Cortolima con la gobernación del Tolima. Una meta que está contemplada en el plan de desarrollo de la gobernación, pero también en nuestro plan de acción cuatrenal, y es la creación, la constitución del fondo de agua para el departamento del Tolima. Hicimos una importante socialización, recibimos de los diputados unas recomendaciones, unas inquietudes, y vamos a seguir trabajando para cumplir con el objetivo de erradicar esta iniciativa en la Asamblea el próximo 15 de julio. ¿La importancia del fondo de agua para el departamento del Tolima, doctora Adriana? Bueno, esto es una plataforma colaborativa donde públicos y privados aportan recursos, gestión, administración con el objeto de garantizar la seguridad hídrica de las subzonas hidrográficas que estamos incluyendo. Hemos planteado incluir la subzona hidrográfica del río Coello, la subzona hidrográfica del Sumapaz y la subzona hidrográfica del río Amoyá, para incluir no solamente el centro del oriente y el sur. Algunos diputados manifestaron el interés de que se incluyera también alguna subzona en el norte. Estamos revisando, requiere por supuesto unos recursos adicionales y en eso estamos. Vamos a trabajarlo con la gobernadora del equipo técnico de Cortolima y técnico de la gobernación, para como les digo, contar con un instrumento tan importante para garantizar la seguridad hídrica en el departamento. El estudio regional del agua muestra unas circunstancias complejas, críticas en algunas zonas de nuestro departamento y es importante empezar a hacer inversiones basadas en la naturaleza allá, para prevenir y poder de verdad desarrollar acciones, actividades, programas y proyectos que mitiguen, que disminuyan la circunstancia de vulnerabilidad, de posible desabastecimiento de agua y por supuesto garantizar la seguridad hídrica. Gracias.